Sentiros un poco libres. Buscarle vuestro rollito, vuestro gilito flamenco en un momento dado. TRIQUITI TRIQUITRÉUN. Tú, mi reto es siempre tan repetido. Vale. ¿Qué estoy refirando aquí? No te lo respires con ella puesta, por Dios, que hace ventosa. Madre mía. Nada, es que... Digo no. Si nos equivocamos en la letra, no lo podemos retransmitir. Vale, vale, vale. Claro. ¿Por qué es que sales de la canción? Me has querido hacer una cosa de folclórica antigua. Me miras diferente, me abrazas y no tengo tu calor. Ya está. No sufras, no hay que sufrir. ¿Os creéis que soy Rocijura? Y al final esta canción es muy moderna. Pero Rocio cogía y conectaba con ella y le salía así. Ella conectaba de verdad y era su estilo. Lo has hecho ya, que no te voy a llorar. Y la verdad me da igual. Joé. Si tú lloras delante de él, te la quitas y sigues. No te permitas llorar. Hasta luego. Joé con los Javi. Seguí. Seguí. No te permitas llorar. ¡Gracias. No te permitas llorar. No te permitas llorar. No te permitas llorar. No te permitas llorar. Gracias.